Aquí está el baile. Aquí está el baile. Aquí está el baile. Bueno, estoy llegando a un nuevo lugar para acampar. A ver si tengo suerte, si hay espacio. Se ve que hay bastante gente. Espero que tenga suerte. Aquí hay un bonito lago, pero también viene bastantes personas. Y voy a divertir aquí. Me voy a divertir en este lugar. Hola. Hola, ¿estás aquí para acampar? Sí, para acampar. ¿Una noche? Una noche. Ok, $40. Ok. Bueno, ahorita es de buscar un lugar, un espacio. Para disfrutar el camping. Vale $40 por la noche. Pague por sufrir, pero pague por divertirse, despejarse. Salir de la rutina de la casa. Ya ahorita he ido a acampar a muchos lugares, con familia, con mi sobrino. Hemos ido a lugares, yo solo. A mí esto me fascina viajar por muchos lugares. Lo disfruto. Yo creo que es lo mejor que hay, conocer lugares. Un poco de paisaje del bueno. Convivir con las aves. Aquí hay de todo. Hay playitas para los niños. Es bien grande este lugar. Pueden ver, ahí están las familias. Haciendo las asaditas. Aquí tienen sus casitas. Aquí está el baile. Aquí está el baile. Aquí está el baile. Ahí estaban bailando Vienen banda ahí Están celebrando algo Eso es lo bonito Que Aquí vienen a hacer sus fiestecitas También De eso se trata Relajante El clima está Muy bonito Hay bastantes familias Que vienen a A disfrutar Del ambiente Del calor El verano pues Así es Hay que buscar Cómo refrescarse Más que todo Alrededor de la agüita Está lleno Es super grande El lugar Pero Es bonito Cuando venimos Así en grupo Se disfruta Estar Cotorreando Como decimos Tiene baños Por todos lados Y por lugar No se puede Uno Ser muy Arrogante Porque hay Por todos lados Donde Pasar la noche O Compartir Con los amigos Hay árboles Hay árboles De todo Traen sus árboles También Sus árboles Veteranas Para venir aquí A disfrutar Un poco Ahí si es más Cómodo Porque tiene Uno de todo Aquí La noche Cobran Cuarenta dólares Por el carro Para poder Uno Traer La familia Antes Cobraban Diecisiete Imagínense Bastante Incremento En el cobro Preparar la mesita Para Empezar a hacer La cena Que hace hambre No se porque Cuando uno va A un lado Siempre Le da hambre Siempre Quiere estar Comiendo algo Que sea Chips Pero Se acostumbra A estar Picando Como se dice Lleva Cebolla Cilantro Perejil Queso Huevo Lista Para disfrutarla Con unos Chilitos Deliciosos Muy Deliciosa Esta Cambriosa Ahí está Llegó la luz Eso quería hacer Tener una fogata Para un poco Mitigar el frío Ya hace bastante Viento Y el frío Está un poquito Fuerte Ya con esto Ya uno Ya hace Ya ayuda Bastante La llamita Está fría Está fría Está fría El agua Hay un poco El relajamiento ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ¿qué?